hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de moho pro 12 en esta clase vamos a aprender cómo utilizar las herramientas de capa de moho primeramente tenemos la herramienta de mover verdad con esta herramienta podemos mover las capas verdad a la izquierda a la derecha hacia arriba o hacia abajo como con todas las herramientas acá tenemos la descripción numérica si nos movemos en x si nos movemos en y de hecho poniendo el cursor acá y dándole al scroll del ratón podemos movernos en x bien sea a la izquierda o a la derecha podemos movernos en y bien sea hacia arriba o hacia abajo con precisión numérica incluso podemos movernos en el eje z verdad y esto no es precisamente escalar para encoger o achicar realmente el objeto se está moviendo hacia adelante y hacia atrás en z acá tenemos el botón de reset para volver a la posición original el objeto con esta herramienta no sólo podemos mover sino que también podemos rotar nuestros objetos acá tenemos él igualmente parando el cursor donde dice ángulo podemos con el scroll rotar igualmente podemos resetear acá tenemos también parándonos en las esquinas podemos en el momento que el cursor cambia de forma podemos estirar y encoger eso igualmente si nos paramos acá al centro podemos estirar y escoger en y en el eje y o en el eje x parándonos acá tocando estos puntos que se ven acá podemos escalar de manera uniforme o bien sea no es x y vamos a resetear todo esto y algo también que tenemos acá está haciendo clic en este icono podemos hacer que nuestra imagen o nuestra capa se flipee o cambie verdad se dé la vuelta bien sea hacia la izquierda o hacia la derecha incluso invertir hacia abajo o hacia arriba haciendo clic acá y otras herramientas que tenemos acá en la herramienta de pivote si se fijan acá tenemos esta crucecita ¿verdad? que es el pivote el cual nos va a permitir a la hora de rotar el objeto o moverlo decir donde está como el punto de fuerza inicial o el punto de eje de nuestro objeto o de nuestra capa tenemos también acá esta otra herramienta que nos va a permitir girar nuestra capa nuestra capa ¿verdad? podemos controlar la rotación acá en solo en el eje x o solo en el eje y ¿verdad? podemos, tenemos también acá esta herramienta para deformar o estirar como quieran llamarlo nuestra capa nuestra capa podemos hacerlo en el eje x igualmente podemos hacerlo en el eje y o podemos hacerlo en varios en ambos ejes tenemos también vamos a activar acá esta otra capa la herramienta de selección de capas como ven acá está seleccionada la capa 1 con esta herramienta si yo hago clic encima de la capa 2 puedo pues simplemente seleccionarla sin necesidad de venir acá al panel de capas y estar pinchando sobre cada una de ellas tenemos también la herramienta de texto ¿verdad? donde podemos escribir cualquier cosa seleccionar acá el tipo de fuente que queramos según la que tengamos instaladas también en nuestro ordenador podemos escoger el color de esa fuente podemos decir si queremos que tenga borde o no tenga borde podemos hacer presionando una vez ok vamos a hacerlo un poco más grande esa fuente y voilà aquí está ¿verdad? si nos damos cuenta lo que acabamos de escribir pues es también un vector tiene muchos puntos es decir que podemos modificarlo en cualquier momento si se dan cuenta como yo no creé una capa nueva la fuente o lo que es el texto que escribí apareció directamente acá en la capa 2 pero yo puedo directamente acá crear una capa de texto escribir lo que sea configurar escoger el tipo de letra y ya tengo ¿verdad? mi capa separada o mi capa de texto esta capa de texto puedo yo crearla acá directamente o puedo simplemente crear una capa de vector puedo simplemente crear una capa de vector teniendo esa capa seleccionada vuelvo a activar mi herramienta de texto escojo mi fuente y listo ¿verdad? así que esas son como las maneras de crear un texto acá tengo entonces también la herramienta de cuenta gotas con la herramienta de cuenta gotas puedo seleccionar un color de cualquier objeto que yo tenga en mi espacio de trabajo bueno amigos eso es todo por ahora ¿verdad? la herramienta de texto